Vamos a hablar de la Copa Tigo. La Copa Tigo es el torneo que arranca mañana. Es el torneo por series. Volveme a poner esa plaquita de cuál es el grupo de la muerte. Ahora vamos a seguir con la encuesta. Hasta ahora un voto el grupo B y un voto el grupo C. Voy con el profe Carlos Aragonés. ¿Cuál es el grupo de la muerte, profe? Para mí el A. A. Bolívar, Oriente, Royal Party, Bilsterman, Tomayapo y Libertad Gran Mamore. Clasifican tres de ahí. Bueno, voy con Juan Talavera. Grupo de la muerte. El B, sin duda. El B. Cuatro muy fuerte. Para solamente dos cupos. Cuatro parejos. Como diga, muy fuerte. Son fuertes. Son fuertes de equipo. Yo diría, para mí hay un clasificado y después tener un cupo para los otros cuatro la van a pelear a la muerte. Dos cupos. Aurora, Palma, Flor, Guadiracro, Real está un poquito por detrás. No, pero igual. Pero igual se puede prender. No, igual la va a pelear, por supuesto. Profe Oscar Ramírez. Yo estoy con el B también. El grupo B también. Sí. Y le cuento que yo me sumo a la lista de lo que dice en el grupo B. Clasifican solo dos en el grupo B. Es que ahora tenemos otra visión porque ya lo vimos a dos fechas. Antes de esta fecha. Tal vez decíamos otro. O antes de este último, de este lunes. Por ahí no, digo. Sí. Por ahí no. Y por ahí cambia la próxima semana entonces, ¿no? Por ahí cambia la próxima semana. Digamos, dale esa teoría. Nicole Rossell, el público estaba opinando también de este tema. Grupo de la muerte en la Copa. Digo, digo Sports.